Y se hace casa con Rebeca, tiene a Jacob y a Esaú Jacob tiene a los doce patriarcas, bendito sea el Padre Pero cuando nace el número 11, los diez hermanos de José se enojan contra él Pregúnteme por qué, porque ninguno de los diez calificaban para el propósito de Dios El único que califica era José y cuando nació el número 11 le tiraron la túnica encima Y José comenzó a soñar y a tener visión y cuando comenzó a hablar de las visiones y de los sueños Los diez hermanos se levantaron en contra de él, cuánto hermano, cuánto, diez Fue probado José con sus diez hermanos y en esto José no maldijo a Dios Llegó a escrito como extranquero, como esclavo, pero lo que portaba José por dentro no lo limitaba A ser un hombre productivo del reino, porque donde quiera que ponía un pie todo florecía Para aquellos que se viven quejando dentro de la iglesia no tengo papeles, soy extranjero No me sé el idioma, pues déjame decirte que tú no eres el único, tú no eres la única José fue el primero, José fue el primero No tenía papel egipto, no se sabía el idioma Era extranjero, pero llevaba producción por dentro No la agarraste todavía, pero te lo voy a explicar detalladamente Llegó a Egipto esclavo, llegó o no llegó Prácticamente llegó sin Pero lo que ellos no sabían era que él cargaba el uno por dentro Y cuando tú tienes el uno por dentro, tú llegas como empleado a esa empresa Pero te quedas con la empresa Cuando tú tienes el uno por dentro, tú comienzas rentando, pero terminas siendo el dueño ¿Alguien me está entendiendo? Por eso no dejes que el diablo ni las pruebas te detengan a creer lo que Dios dijo que va a hacer contigo Para aquellos que se quejan, no me sé el idioma, no tengo papil Esa es una excusa barata José no tenía nada, pero cuando puso un pie en la casa de Potifar se puso a hacer lo que podía hacer Y cambió el aroma de la casa de Potifar El patio que estaba abandonado lo convirtió en un jardín Cuando Potifar llegó dijo, ¿y qué pasó aquí? Desde el día que tú llegaste, tú cambió ¿Usted cree que Potifar no tenía más esclavos? Claro que sí Pero esos esclavos que él tenía se robaban el tiempo, la hora Se iban a chatear y hablar plepla por las redes sociales Llegaban tarde al trabajo Perdió uno cuánto ahora, ¿eh? Y mientras estos llegaban tarde y se quejaban por lo que les pagaban a José José estaba el primero que llegaba a la casa El primero que organizaba todo Esta mataba aquí, esto va aquí Mientras los otros nada más lo veían Cuando llegó Potifar Dijo, espérate Antes de que tú llegara aquí Aquí nada estaba en orden Desde el día que tú llegaste, tú cambió Cambió Entiendo la iglesia Tú no eres carga del lugar donde tú llegas Tú eres bendición Tú eres producción Deja de estar quejándote y comienza a producir lo que eres Cristianos quejones que no avanzan ni se multiplican No tengo nada Ayúdame Ayúdame Ponte a hacer algo No tiene trabajo Dile, pastor, dame la llave Quiero limpiar la iglesia No esperes que te pidan un favor Tú arrebatas la llave Ponte a hacer algo Déjame lavarse el carro, pastor Pero los vagos, los perezosos Los que no producen Dios no te va a bendecir Tú has acostado allí en la cama Esperando que te llegue el trabajo A algo ¿Alguien me está comprendiendo? Vete al Walmart Compra 10 botellas de agua Una caja de agua Y vete a una calle Para que tú veas como se te va a pegar algo ¿A su nombre? No, pero están esperando Que lo llamen de una empresa tal Mientras tanto está haciendo carga de la familia Mientras tanto está haciendo carga de la iglesia Y cree que la iglesia te pague los viles Mire, buen vago, buena vaga Sacúdase de una vez por todas Y póngase a trabajar Mira cómo se ponen Tu actitud me dice mucho Aleluya Fuiste al baño Y te diste cuenta que no hay papel ¿Cómo tú vas a traer esa queja en el pastor? Pastor no hay papel Si te diste cuenta que hay una necesidad Súplela Vete al Walmart Y trae una caja de papel Para que no falte el papel Pero somos espectro en quejarnos Cuando hace falta algo Póngase a producir Usted fue llamado a producir La orden fue Multiplíquese Expándanse Crezcan ¿Hasta cuándo va a seguir con la misma ñoñería? Quítese el pampo Y crezcan de una vez por todas Póngase a hacer algo A su nombre Usted sabe cómo yo me pongo ¿Para qué me invitaron? No sé que algunos de ustedes están diciendo allí Me está torturando No sé que cómo nos gusta que nos profeticen Y nos de la chiripioca Y viene casa Y viene carro Y Dios te va a bendecir Aleluya Gloria a Dios Pero cuando es un mensaje como este Ustedes me están cayendo bien Yo creo que yo voy a volver Ustedes me están cayendo bien Para resumir Dios mío Es tremendo Dios lo está partiendo por la mitad Y ellos sigan Sigan Pues voy a seguir Se establece José En Egipto Los diez hermanos Tienen que venir a Egipto Los que lo probaron a él Y él Perdona a sus hermanos Lo establece en Egipto Crece el pueblo de Israel Se multiplican 430 años Llegó el momento de la salida Claman por un libertador Se levanta Moisés Lo va a libertar a ellos Por medio de que Pregúnteme Por medio de que De plagas La pregunta clave ¿Cuántas plagas? Para probar el corazón de Parajón Y dejarle saber al pueblo de Israel Que con brazo fuerte Dios lo libera Aparece el 10 Otra vez Como un número De prueba Luego el pueblo de Israel Sale De Egipto Van por el desierto 40 días de distancia Llegan a la tierra prometida Dios le dice Elijan a 12 Príncipe Vayan y vean la tierra Van y ven la tierra La tierra fluye Leche y miel La naranja era grande La huyama era grande La manzana era grande Los limones Era grande Todo era Grande Pero 10 de ellos 10 de ellos ¿Cuánto? 10 de ellos Se divide Y dicen No podemos Contra ellos Son gigantes Y se disminuyeron A una mentalidad De langota Que eran los saltamontes Que se alimentaban De los frutos Del campo ¿A qué se disminuyeron Ellos? A langosta ¿Cuánto eran Los que dijeron Que no podían? 10 Porque en Calé Y en Josué Había un espíritu Diferente Y Dios permitió Que estos 10 Llevaran una noticia Negativa Al campamento De Israel Y cuando estos 10 Trayeron la noticia Negativa ¿Por qué usted cree Que Dios permitió Que ellos llevaran Esa noticia Para ver Si le creían Más a Dios O a esos 10 ¿Y qué terminó Acierto? El pueblo de Israel Terminó Dando vuelta En el desierto Por 40 años O más Porque no pasaron La prueba Por eso Ten cuidado Con quien te junta Porque si te junta Con gato Tú vas a ser La próxima Si te junta Con gallina Vas a aprender A caracar Pero si te junta Con águila Vas a aprender A abrir la sala Si te junta Si te junta Con leones Te convertiré En la próxima Leona Ten cuidado De quien te rodea Y te diré Bendito sea Señor En los próximos Que te va a convertir Por eso Deja de estar Juntándote Con chismosos Criticones Júntate con gente Júntate con gente Que ora Que ayuna Que vigila Y será el próximo Guerrero Y el pueblo De Dios Quemó La prueba Y duran 40 años Después de 40 años Entran a la tierra prometida Con un grito Conquitan a Jericó Comienzan a establecerse Tierra por tierra Su reino Lo establecen allí Bendito sea Señor Y luego comienza La época De los jueces Cuando comienza La época De los jueces Islos Reyes Nos damos cuenta De muchos episodios Acontecidos En este En esta historia Bíblica de Israel Y una de ellas Es que el pueblo De Israel salía Con el arca Cada vez que iba A guerrear Porque el arca Representaba La presencia de Dios Y donde quiera Que llegaba el arca Dios le daba La victoria Pero hubo Una ocasión Donde el pueblo De Israel Perdió De los filiteos Y le quitaron El arca Al pueblo de Israel La llevaron Al templo de Dagón Porque ellos pensaron Que venciendo A los israelitas Habían vencido A Dios Pero se equivocaron Porque a Dios No lo vence nadie Y todo porque Porque rompieron Las instrucciones De Dios Desobedecieron A Dios Se fueron Detrás De lo que era Ilegal Delante de Dios Y el enemigo Se aprovechó Se llevó el arca Lo metieron En el templo De Dagón Y pensaron Que ya tenían El arca de Dios Como un trofeo Oh gloria a Dios Pero al otro día Cuando vieron la puerta Se dieron cuenta Que Dagón Estaba Con la cabeza Enfrente Con la cabeza Mochada Los pies mochados Los brazos mochados Porque con Dios Nadie se mete Oh gloria a Dios Dije con Dios Nadie se mete Hey Nadie ha podido Contra nuestro Dios Y nadie Nadie podrá Contra nuestro Dios Se levante Quien se levante Que quieran sacar El nuevo testamento De la Biblia Que digan Lo que digan Pero contra nuestro Dios Nadie puede Nadie puede Nadie puede Pero como usted Me dijo Que siguiera Agárrese ahora Resulta Que al tener El arca de Dios Entre el pueblo De los filiteos Hubo una Plaga Que visitó A los filiteos Y la plaga Que eran Eran tumores Y úlcera En los cuerpos Tumores Y úlcera Cuando ven Que no tienen Solución Al problema Se levantaron Diez príncipes ¿Cuántos príncipes? Diez Otra vez El diez Y fueron And el rey Aquí le dijeron Mire El problema Es que tenemos El arca de Dios Aquí Eso hay que Devolverlo Y alguien Levantó la mano Y dijo Y no se puede Devolver vacía ¿Cómo que no se puede Devolver vacía? No se puede Devolver vacía ¿Y cómo la vamos a devolver? Con diez Figuras De oro Otra vez Cuando indagamos Y estudiamos Las diez figuras De oro Nos damos cuenta Que las figuras Eran cinco ratones Y cinco Tumores Tumores Representa Enfermedad Ratones Lo que te roba El queso ¿Qué te está diciendo Este episodio? Que cuando usted y yo Día Me sorprendió ¿Cómo un inconverso Puede estar hablando De estas cosas? Y hay veces Que los inconversos Saben más Obedecer A las instrucciones Que él estableció Que lo mismo Creyente Aleluya Se dijeron ellos Devolvámosla Y cuando la devolvieron Y pusieron las diez figuras Dice la Biblia Que la enfermera Desapareció Completamente Del pueblo De los filiteos Eso da a entender Que cuando yo Cumplo con mis responsabilidades De devolverle a Dios Lo que a Dios Le pertenece Ay, 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 ay Y sé que Algunos de ustedes Le va a doler Lo que le voy a decir ahora Pero si usted lee Conmigo En Malaquía Capítulo 3 Verso Ay, que verso No era el 11 Ni el 12 Que verso Que raro que era el 10 Que dice ahí Probame a mí Ahora Venimos hablando Del 10 Que es un número de Si entramos Al Nuevo Testamento Encontramos El 10 relacionado Con pruebas ¿Cuántas vígenes Eran las que iban a ser Procesadas? 10 vígenes Cuando vamos a Apocalipsis Encontramos Que por 10 El pueblo será Probado Puedo pasarme La noche entera Hablándote del 10 Que representa Prueba Pero en Malaquía Me rompe la cabeza Porque ahora Es Dios Que está diciendo Pruébame a mí Con el 10 Pruébame a mí Ahora Es a mí ahora Que yo quiero Que me pruebes Yo te probé a ti A través del 10 Pero ahora Yo te quiero decir algo Pruébame a mí Ahora Y todo esto Para llevarte A este punto Porque tenemos Tanta gente Súper espiritual Que creen que hablar Obedecer a la instrucción Aleluya California No quedara pequeño Cante conmigo Cante conmigo Aleluya Y la que está a tu lado Siento que Dios Me está hablando A mí Y queremos espiritualizar Todo Y yo reprendo Al devorador Y yo reprendo La escasez Y yo reprendo La miseria Fuera Y la miseria Vuelándose de ti En tu cara ¿Para dónde que me voy? Porque queremos Ayunar Orar Interceder Para lo que se va Dando Y te voy a decir algo A ti no te corresponde Reprender al devorador El verso 10 dice Y yo Reprenderé de vosotros Al devorador Esto es tan importante Como sanar A alguien del cáncer Es tan importante Como levantar A un paralítico De su silla de rueda Esto es tan importante Como tu santidad Porque si Dios Le dice al pueblo Israel Me robaron Y Apocalipsis Dice Que los ladrones No entran El que está a tu lado Y dile Dile al que está a tu lado Disculpa Tú diezmaste Esta semana Ahora dile No Ahora dile Es para asegurar Mi cartera Porque si le robaste A Dios Me puede robar A mí también Usted dijo Que siguiera Ya yo iba a entregar Y usted dijo Que siguiera Pues agárrese Evangélicos Tigres Que le dicen A Dios Señor Esta semana Me fue Me fue mal Te lo voy a coger Prestado Creen que Dios Es prestamista El Señor No presta El Señor Le da A su nombre Y a eso Le añade Tú conoces Mi corazón Señor Y el Señor Mirando para abajo Diciendo Si Que era un tremendo Mañoso No Y a más de eso Le añade Alabaré 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 Por eso El Señor Le dijo Al profeta Dile a mi pueblo Que de labio De brinco Tú no lo viste Ahorita Cantando coro Como estaban Y sacudo La vibra Y la sacudo Pero a la hora De traer Lo que es de Dios Al altar Su corazón Está lejos De mi Porque donde Está tu corazón Está tu tesoro Donde está tu tesoro Está tu corazón Muéstrame tu chequera Y yo voy a decirte Donde está tu corazón ¿Cómo es posible Que los impíos Los inconversos Practiquen más Este principio Que nosotros mismos La colgate Cuando comenzó Su empresa Dijo Yo voy a dejarle El diez al Señor El diezmo Y Dios lo hizo Millonario Y después dijo Ah no Pero esto funciona Voy a ser socio A Dios Y le dio El cincuenta A cincuenta Y Dios lo hizo Hachimillonario Y después dijo Ah no Pero si esto es así El noventa Para Dios Y el diez Para mí Mi pregunta es La colgate A donde no se ha metido Sobre la faz De la tierra Y ha permanecido Por los siglos De los siglos De los siglos De los siglos Estamos aquí El inventor De la colgate Amarró a Dios Creyó En darle a Dios Lo que a Dios Le pertenecía Y hasta el día de hoy Los judíos El que menos Diezmo El más tacaño Diezmo Los judíos Se establecieron Y son dueños De todo Llegaron a Nueva York Y se quedan Con Nueva York Completo ¿Alguien me está Comprendiendo? ¿Tú no vas a ver Un judío Arratrándose? Pues entonces Funciona Dile que está A tu lado Funciona Entonces ¿Por qué perseguir Y escuchar Lo que habla Un incrédulo Lo que habla Un ateo Un endemoniado Un brujo En contra de los diezmos Y yo creerle más A lo que él dice Que a lo que dice La Biblia Perdi uno cuánto Ahora Yo no puedo Creerle más A lo que dicen Las gente De las redes sociales Usted tiene que Tener cuidado A quien usted Le está apretando Su oído Porque si no Va a infectar Su corazón Y después Usted es el que va A vivir Con las puertas abiertas Y el enemigo Trayendo enfermedades Trayendo problemas Familiares Teniendo problemas Situaciones difíciles En tu vida Y el peligro Del diezmo Que cuando tú Lo pruebes Y lo dejas de hacer Es mejor Que tú Nunca lo oigas Porque eso Es un asunto Terrible Porque el peligro Del diezmo Es cuando tú Comenzaste a hacerlo Y lo dejaste de hacer Y no pregúntale Que está a tu lado Cuando me quedé Sin eso El enemigo Me debara Todo el carrito Y desde entonces A mí el dinero No me da Para nada Hay gente Que espera Tener mucho Para darle a Dios Lo que a Dios Le pertenece No esperes Tener mucho Sé fiel en lo poco Y en lo mucho Dios te pone Finalizo Un doctor Dice que cuando El brazo derecho Te duele Es un problema Muscular Otro dice Que cuando El brazo izquierdo Es un problema Cardiaco Yo le pregunto Y usted me responde Y cuando es el codo Díganle que está a su lado Un síntoma De tacaño La iglesia De Cristo Se compone Nosotros somos El cuerpo Y Cristo Es la cabeza Donde están Los brazos En el cuerpo Estamos aquí Donde están Los pies En el cuerpo Donde está El codo Hay gente Que lo único Que va a ocupar En el pueblo Y en el cuerpo De Cristo Es el codo ¿Usted ha visto Un gato Amarrado De un moquitero Por tacaño Ahora yo te pregunto Y tú me respondes ¿Cuántos dedos Usted tiene en su mano? Que raro Ay que raro Déjame verlo Dame si son 10 Ay si tiene 10 Dame si aquí ¿Cuántos tiene usted? 10 ¿Cuántos? 10 ¿Usted va a verlo? Súbelo ¿Cuántos tiene usted? 10 Ay pues usted tiene 10 también Wow Que extraño Y tú no te preguntas ¿Por qué 10? ¿Con qué tú recibes el cheque? Para que cada vez Que lo recibas Te acuerdes Que el 10 Va para arriba Cuando tú Te comprometes Entregar lo que a Dios Le pertenece El cielo Está responsabilizado A devolverte Lo que es tuyo Jacob Para aquellos que dicen El 10 Es de la ley Pues déjame decirte Que antes de que existiera ley Ya estaban diemando Si no pregúntale Abraham Cuando Melquisede le salió al encuentro No había ley Y ni siquiera Ni gracia tampoco Gloria a Dios Por si acaso Y él le dio Los diamos de Todo Jacob dijo De todo lo que tú me des Por eso fue que Nuestro hermano Labán Engañó a Jacob 10 veces Cambiándole el salario Pero no pudo Con lo que Jacob tenía Porque Jacob Ya tenía un compromiso Con Dios Diciéndole El 10 Es tuyo El 10 Es tuyo Alguien me está comprendiendo En otra palabra Por eso Dios sacó a Jacob Millonario No importa Cuantas veces Te cambien el sueldo No importa Lo que el enemigo Quiera hacer con tu finanza Si tú le das el 10 A Dios El diablo No podrá soportar Ni aguantar Lo que es tuyo Va a tener que Devolvértelo Y yo percibo Que a alguien Se le desata su bendición En esta próxima semana Este mes Será un mes Diferente Para tu vida Este mes Dios te dice Pruébame a mi ahora Pruébame a mi ahora Pruébame Pero quédese de pie Que le voy a dar Lo último toquecito De pie ahora Aleluya Grite conmigo 10 Una vez Grite conmigo 10 10 Por eso cuando Ahora se vaya a tirar Una foto No diga chis Diga 10 Lucas Capítulo 15 Si vamos ahí Encontramos una parábola De una mujer Que tenía 10 dramas ¿Cuántas dramas tenía? 10 monedas Que representaba Dragmas Pero se le perdió Una ¿Qué se le perdió? Una Si se le perdió Una ¿Cuánto es el porciento? El 10% De 10 Uno ¿Qué se le perdió? El 10% Grite conmigo El 10% Lo primero que ella hace Es prende la lámpara ¿Qué hizo? La lámpara En el sentido figurativo Representa Revelación Iluminación Luz ¿Alguien me está comprendiendo? La falta de luz La falta de revelación Conllevó a que esta mujer Perdiera una Dracma Pero cuando ella dijo Prende la lámpara Dile al que está a tu lado Te están prendiendo La lámpara Ay padre de la gloria La falta de luz Ha llevado a mucha gente A perder El 10% La falta de revelación ¿Alguien me está comprendiendo? La falta de enseñanza Por eso pastores No tengan miedo Del señal del 10% Como quiera la gente Va a hablar mal La gente siempre va a perseguir Lo que no entiende Porque el que critica el 10% Es que la lámpara Está apagada Pero el que tiene La lámpara prendida Nadie lo engaña Sabe por donde está caminando Y yo creo que a alguien Le están prendiendo la lámpara A través de este mensaje Para que no te deje engañar Del diablo No importa lo que tú Estás atravesando Sácale a Dios Lo que a Dios le pertenece Por encima de todo He dado demasiado Hoy a ustedes Pero les voy a dar el postre ahora Pues prepárense Lo siguiente que hace es Agarra una escoba ¿Qué agarró? Y comenzó a limpiar La casa Diga conmigo La falta de limpieza En la casa Trajo suciedad Y eso hizo Que no pudiera encontrar Su tracma Así que tú ¿Qué? Dile a que está a tu lado ¿Qué es lo que tú Tienes que limpiar hoy? Aleluya Aleluya Limpia ese whatsapp De mensaje En contra del diezmo Borra esos videos Que hablan en contra del diezmo Bloquea todo el que habla mal del diezmo Dile perdóname Pero no te puedo tener en mi whatsapp Porque lo que tú hablas Es en contra de mi intrusión En contra de mis principios Voy a limpiar Voy a limpiar mi casa Voy a limpiar mi corazón Voy a limpiar mi vida La voy a limpiar Y número tres La buscó Dile a que está a tu lado Tú sabes donde lo pusiste No te hagas loco De comprarte una pantalla De sesenta pulgadas Con la primicia Hay batidora Que cuando la prende Grita Diezmo Diezmo Diezmos Si porque creemos Que podemos hacer Lo que queremos Con el diezmo Y hay muchos de nosotros Que lo mandamos Para otro país Dice No porque allá Hay muchas necesidades Mi pastor Porque tú crees Que tú puedes hacer Lo que tú quieras Con el diezmo La intrusión ¿Cuál es? ¿A dónde? A la alfolía No es que se lo envíe El pastor de YouTube Porque hay cristianos Dios mío Tan infieles Tan infieles Que le envían Su diezmo A un pastor De YouTube Y su ofrenda Que nunca le han dado A su pastor Que ha guayado La yuca Levantándote Retaurándote Empujándote Empoderándote Libertándote Sanándote Intruyéndote Abusan Porque Vete a congregar Para allá Pandese Es muy fácil Abusadores ¿Ve? Come Maldón Y paga Inveje A ver ¿Qué te van a hacer? Aquí que usted come Aquí hay que traerlo Los diez leprosos Gritaron ¿Cuántos leprosos? ¿A dónde lo mandó Dios ¿A dónde lo mandó Jesús? Dile Es para el templo No es para la tienda Que va el diez Es para el templo Que hay que mandar ¿Alguien me está comprendiendo? Viene una ola De gloria Tan fuerte Sobre el pueblo Pero el pueblo Necesita ser evangelizado Necesitamos Que nos evangelicen Otra vez Porque antes de nosotros Evangelizar a la gente De afuera Somos nosotros Los primeros que tenemos Que arrepentirnos Delante de Dios Y no me venga Con tu cara De super santo Que al igual que usted Yo fui Muchas veces Tentado A quedarme con el diez Hasta que Las pruebas Me enderezaron Mi vida Y entendí Que es un deleite De darle a Dios Lo que a él le merece Diez Fueron enviados Al templo ¿Cuántos se devolvieron A dar gracia? ¿Cuánto es el 10% De diez? ¿Qué hizo? Dio Gracia El diezmo Se da por agradecimiento No por obligación Estamos aquí Levanta tus manos Arriba Levantalas arriba Gracias Espíritu Santo Pon la mano Al que está a tu lado Porque tú no sabes Como esa persona vino Apriétasela fuerte Ora conmigo Señor perdóname Vamos Señor perdóname Por las veces Que he tomado Lo que es tuyo Hay veces Que me ha hablado Que de una ofrenda Y no la he dado Hay veces Que me he quedado Con tu diezmo Y esto ha Provocado situaciones En mi vida Que no me dejan Avanzar espiritualmente Pero hoy En medio de este mensaje He comprendido La seriedad De yo devolverte A ti Lo que a ti Te pertenece Señor Extiende tu mano De misericordia Y perdóname Perdóname por las veces Que te hemos fallado En retener Lo que a ti Te pertenece Hoy he comprendido Que tú eres Primero por encima De todo Perdóname Señor Hoy Abro mi corazón Señor No voy a negar Que de una u otra manera Caí en la tentación De tocar lo que es tuyo Pero hoy he aprendido Señor A ser responsable Con lo que a ti Te pertenece Señor En esta hora Padre de la gloria Extiende tu mano Señor Y mira Todo lo que me has robado La bendición es tuya Por causa De yo dejar Puertas abiertas Te pido En el nombre Poderoso De Jesús Que arranque Dios mío Con tu autoridad A todo lo que ha devorado Mi finanza A todo lo que ha devorado Señor Mi bendición Señor Me declaro Señor de la gloria Adelante de ti Padre de la gloria Tu hijo Señor Soy tu hijo Y al que tú amas Lo disciplina Señor A lo que tiene que hacer Con mi vida Oh Dios A lo que tiene que hacer Señor Con mi corazón Oh Dios Extiende tu mano Oh Jehová Deje en nombre de Jesús Aleluya Siga ahí con su mano levantada Padre te damos gracias Porque hoy tu restaura Mi relación contigo Dándote a ti El primer lugar Porque mi dar Es expresión de amor Mi dar Es expresión de amor Por eso que cada navidad Usted hace la lista De sus hijos Lo que le va a regalar Y no importa el costo Lo da porque Es su hijo Y lo ama Su dar Es su relación Con el que usted ama Su dar Es expresión De gratitud Su dar A Dios Es Representa La relación Que usted tiene Con él Y de una manera O otra El enemigo Lo ha interrumpido Pero desde hoy Comienza Una vida De entrega A Dios En todas las áreas Te voy a entregar Ayuno Te voy a entregar Oración Te voy a entregar Mi vida Pero también Te voy a entregar Mis finanzas Te voy a entregar Mis empresas Te voy a entregar Mi iglesia Te voy a entregar Mis hijos Donde está la iglesia Que dice Todo es tuyo Y lo que me dice Te lo devuelvo En el nombre de Jesús Gracias Señor Yo quisiera aprovechar Este momento Si usted es Una persona que entiende Y recibió el principio Si usted es Miembro de la casa Y tiene tiempo Que no diezma Como lo ha tenido que hacer Este es el momento Lo sugiere por favor Prepárenlo Los sobres por favor Y si usted es Una visita Y quiere ofrendar hoy Y comenzar con el pie derecho Y decir Yo comienzo desde hoy A ofrendar en tu casa Y ofrendar en tu obra Como tú te mereces Usted hoy va a tomar Una ofrenda De gratitud No de compra De gratitud De adoración Al Dios de los cielos Y dice Señor desde hoy En esta casa Y en mi iglesia Te voy a dar Lo mejor No te voy a dar Cosas rugadas No te voy a dar Por necesidad Te voy a dar Por amor Te voy a dar Con deseo Te voy a dar Ya Dios puso En tu corazón Lo que vas a sembrar Algunos van a sembrar 50 Algunos van a sembrar 100 Algunos van a sembrar 20 Algunos van a sembrar Ya lo que Dios Puso en tu corazón Si necesita un sobre Levante la mano Él lo quiere Allí le va a llevar El sobre Pero hoy Dios Restaura esa área ¿Sabe por qué? Porque ha visto Que trabaja y trabaja Y todo Como que no se multiplica Como que todo Cae en bolsillos rotos Y ha sido porque El devorador Ha estado suelto Pero hoy El devorador Se va Se va de las iglesias Se va de tu casa Se va de tus hijos Hoy La casa de Dios Recibe más que el mol Hoy La casa de Dios Recibe Porque aquí yo me nutro Aquí yo recibo Aleluya Pastor Présteme ese micrófono Por favor Así que si usted Recibió hoy Yo quiero que con gratitud Te pase al altar Y de una ofrenda De gratitud Padre bendecimos Los que siembran Padre bendecimos Esta casa Padre bendecimos A los miembros Padre bendecimos Los visitas Padre bendecimos A los pastores Padre bendecimos Esta campaña Padre bendecimos Los jóvenes Padre bendecimos Padre a todos Los diezmadores Padre bendecimos Padre esta casa Dios va de gloria Multiplica Al ciento por uno El que está sembrando Estamos sembrando Una semilla Pero tú extraerás Cientos de frutos Estamos sembrando Una simple semilla Hágalo por ser Al ministerio A los números Que están en pantalla A todo aquel Que tiene tarjeta Hágalo 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 Muévase rápido La unción Está para esto Alabado sea Dios Alabado sea Dios El que siembra Generosamente Generosamente Se cegará Aleluya 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 Gloria a Dios De lo mucho Que Dios te ha dado De lo mucho Que Dios no ha dado Eso sembramos Aleluya Lo importante De esto Es que Dios No te va a pedir Algo que no te ha dado Si te pide Porque ya te dio Si te pido Porque ya te bendijo Si te pide Porque ya De lo poco que tiene Eso es suficiente Me agrada esto Porque Dice que un día Jesús fue al templo Y simplemente Se enfocó En lo que vinieron A dar ese día Y al lado Del arca Dice que veía Todo el que daba Y daban con abundancia Y no le llamó la atención Pero hubo una viuda Que dio dos blancas Y dijo Esta Ha dado Más que todo El que ha sembrado Hoy Porque ustedes Dando lo que les sobra Pero esta dio Del corras No es lo mucho Es la adoración Que sale de adentro Y hay gente Que no tiene mucho Pero tu adoración Le agrada Hay gente Que no tiene miles Pero tu adoración Le agrada No menosprecia Tu poco Porque tu poco Es un perfume Delante de la presencia De Dios Alguien alabe La gloria de Dios En esta hora Dios sabe que hay proyectos Grandes Pero porque cuenta Con lo poco Porque a veces El que tiene mucho No valora Pero el que tiene poco Entiende Quienes eran los que seguían A Jesús Los pobres Los fariseos Y los ricos Andaban echándosela De bueno Pero para los pobres Le fue predicado El evangelio Lo que los otros Rechazan Tu lo recibiste Y porque lo recibiste Dios ahora Te va a multiplicar Te va a bendecir En gran manera Dios puede tocar Un rico Para financiarlo todo Pero Dios No quiere tocar Un rico Dios quiere tocar A los pocos Porque el secreto De la bendición Es sembrar En los pocos El secreto De la bendición Es en los pocos Fuiste fiel En los muchos Grítame a ver En esta noche En los muchos Gracias Señor En el nombre de Jesús Hay una unción Poderosa Aquí esta noche Yo no sé Si usted la puede sentir Hay una unción Poderosa Hay una unción Que se mueve Hay una unción Que está tocando Hay una unción Que está restaurando Hay una unción Que está alineando Hay una unción Que está acelerando Ya no te va a quedar Estancado La tierra seca Y árida Va a producir La tierra seca Y árida Va a llover Va a caer La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia Y antes de cerrar Esta noche Yo quiero hacer Un llamado A todo aquel Que está enfermo Bahuashonda Lavaquiba Todo aquel Que está afectado Con una enfermedad Una dolencia Quites tumores Usted que está ahí Corra a este altar Ahora mismo El Dios que sana Está aquí Esta noche El Dios que sana Las dolencias Está aquí Esta noche Yo no voy a tomar Mucho tiempo En los pocos minutos Que nos quedan Oh gloria a Dios Yo fuera a usted Y corriera rápido Porque este milagro Que Dios te va a dar Es por gracia Tú no lo compraste Él vino a entregártelo Yo no sé cuánto tiempo Tú has estado en el estanque Pero esta vez No es el estanque Que te va a sanar Jesús vino a tu encuentro Para sanarte Pase corriendo Pase Pase corriendo Pase Pase corriendo Quieres reconciliarte Con el Señor Y ha entendido Que el Señor Te está llamando Para entrar En una relación Profunda Yo quiero que tú Levantes tus dos manos Arriba Tus dos manos Tus dos manos Si tú reconoces Que tienes que Reconciliar tu vida Con el Señor Levanta tus dos manos Arriba Hay muchas vidas Gloria a Dios Si usted es sabida Que necesita Jesús Corra también Para el altar Venga 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 Jesús vino por ti Venga Venga Jesús Denle un aplauso Al Señor Jesús vino por ti Venga amigo Jesús vino por ti Alguien más dice Yo he sido cristiano Pero no estoy firme Venga Yo necesito Si usted entiende Que el fuego Se le ha ido apagando Venga El llamado Es para ti también Si tú entiendes Que he estado en dos aguas Y necesita firmeza Ven 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 He tenido tu título Pero tengo lepra Necesito la sangre de Cristo He estado cantando Pero he estado atado Necesito la sangre de Cristo No hay mañana Es hoy tu día El milagro más grande Es la salvación Repitan conmigo Los que se van a reconciliar Jesús Yo te entrego mi vida Mi vida es tuya A partir de hoy Rompo pacto Con todo lo que no es tuyo Acéptame como hijo Y yo te acepto como mi padre Entre en mi Lléname Con tu poder Lléname Con tu presencia Ahí está la presencia de Jesús Ahí está la presencia de Jesús Llenándote Vuelve a casa Te dice el Señor Ya no te quiero de lejos Te quiero de cerca Ya no te quiero de lejos Te quiero de cerca Ya no te quiero de lejos Te quiero de cerca Tu culpa fue quitada Tu desorden fue borrado La sangre de Cristo Tiene poder Y te lava y te limpia De brujería De hechicería Todo espíritu Todo espíritu Encondido Ahora mismo Sale de los cuerpos Sale Anaís a pie Sale Metresilí Sale pacto de brujería Lo que te echaron Lo que te echaron Lo que te echaron Todo reguardo del diablo Se rompe de tu vida Suelta Satanás Suelta Satanás Suelta Diablo Las almas son de Jesús Orando, 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 orando Suelta los vientres Suelta los vientres Espíritu de muerte Suéltala Espíritu de muerte Serpiente Suéltala 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 Ore, 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 ore Ándala Ándala Masaya Va Lendo Lebo Ya Sal de raíz Sal de raíz Toda serpiente Todo reguardo Toda ira Toda hechicería Toda vudú Upa, upa, upa El de no 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 Sal de raíz Satanás No te pertenece Lo que vino por una comida Lo que vino por un regalo Lo que vino por una cadena Pantos generacionales Suéltala En el nombre de Jesús Ore, 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 ore suicidio te vas, depresión te va, ay, 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 la santo, la sueto anda, la sueto anda, voy a orar, voy a orar, voy a orar, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, abandona los cuerpos, se van los quites, se van los tumores, se van, se van a migraña, y todo le va, todo ataque al corazón, se va, se normaliza la presión, lofa, 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 en el nombre de Jesús, un quiere pendiente, un quiere pendiente, se va la enfermedad, 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 se Y lléname, lléname. Con tu presencia lléname, lléname con tu poder. Sanidad, 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 liberación, libertad de tu exote, libertad de tu santadura. Se rompieron las maldiciones, las cadenas del diablo. Fuera, fuera, libre por la sangre, cántale a Dios, adórame. Al que te ataque la depresión, la soledad, adórame. Eres sana, eres sana, eres sana, eres sano, eres sana. Maswa, maswe, rendolebra santa. Ikamaman sota, le ketete de brebaba. Lendorobro santa, ebrazaya. Recibe el impacto, recibe el poder. Ay Dios mío, andolemos shama. Alguien levante la mano y reciba. Alguien levante la mano y reciba. Alguien levante la mano y recibe. Recibe, recibe. Shama, shama. Reciba el soplo. Reciba. Shama. Kutu. Letuama. Hay un viento de Dios moviéndose. 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 Jóvenes, prepárense. Que viene el poder de Dios para ustedes. Jóvenes, prepárense. Si lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu poder. Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder, poder Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, libertad Limpia, sana Transforma, vivifica Sella, bautiza Oh Macai, yo fuera a usted y levantara la mano y recibiera Hay una opción La adoración arriba, arriba Hay una opción que te está tocando Que te está tocando Que te está tocando Oh Gloria Que te está tocando Yo vine a bautizar a mis hijos A visitar a mis ungidos A bautizar a mis guerreros A bautizar a mis guerreras Recibe el don de lenguas Y lléname, 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 lléname con tu presencia Cree lo que te está tocando Cree lo que yo está Cree lo que yo está Cree lo que yo está Unido Y lléname, lléname, lléname a todos Y ruido, ruido Muéllame, lléname con tu presencia se va la malicia con tu presencia llégame, llégame con tu en esto llégame, llégame llégame con tu llégame 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 un infasto un amazón maracota Dios mío el poder de Dios se está ministrando el Espíritu de Dios se está moviendo la nave se está moviendo la nave se está moviendo la nave cuidado ay soba, soba llégame, llégame con tu poder llégame llégame con tu amor llégame llégame llégame, llégame llégame, llégame 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 Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor El Espíritu de Dios se está libertando ahí donde tú estás Después de hoy vas a poder dormir en paz Y vas a poder declarar en paz me acostaré Así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová me hace vivir confiado No va a tener que estar viendo novela ni serie para dormir Podrá apagar la luz y acostarte con la presencia de Dios Yo quiero que tú corra y abrace a tres personas Y dígale bienvenido a una nueva temporada Salte de la silla, abraza a tres personas Dile bienvenido a una nueva temporada Bienvenido a una nueva temporada A un nuevo tiempo, a un nuevo despertar de Dios Tiempo de aceleramiento Tiempo de aceleramiento Oh esto es profético Tiempo de aceleramiento Yo fuera a usted y lo recibo Yo fuera a usted y lo arrebato Tiempo de aceleramiento